A continuación el resumen de las notas más relevantes, aquí en las 5 más del 5. Reportan disminución en el número de afiliados a la Canaco Servitur Cozumel. Tras la llegada de la pandemia, varios decidieron no llevar a cabo su renovación. Esperan su regreso para el siguiente año. En 2022, el Cebetis número 28 arrancará con la aplicación del modelo dual para los estudiantes. Tendrán la oportunidad de capacitarse dentro de un método laboral. Cerca de 52 hoteles flotantes arribarán al Muelle Punta Langosta en el mes de diciembre. Para el domingo próximo recibirán la llegada de tres cruceros. El 70% de los percances que son atendidos por los centros de urgencias son originados por habitantes de la isla, la otra parte por turistas debido a la falta de precaución. Atacan a adolescente de 16 años en Playa del Carmen. Afortunadamente sobrevivió al intento de asesinato. Usted ya se encuentra debidamente informado. Estas fueron las 5 más del 5.